La policía detuvo este jueves a un oficial de apellido Arias, quien es el jefe en la Regional de Migración en Paso Canoas, por permitir la salida del país de un familiar quien contaba con impedimento por pensión alimentaria. La Unidad de Investigaciones de la Policía de Migración y la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público de Corredores iniciaron desde principio de año una investigación a raíz de una denuncia por parte de la seccional ANEP, una investigación que demostró que el funcionario, quien hasta el momento se desempeñaba como jefe policial en la Regional en Paso Canoas, autorizó la salida del país mediante un proceso vecinal a un familiar de apellidos Arias Picado. Al parecer, el oficial Arias consultó los sistemas informáticos y verificó que la persona contaba con impedimento de salida. Sin embargo, a pesar de esto, autorizó y firmó el permiso vecinal para que saliera y lo presentara ante las autoridades panameñas. Asimismo, descartó ingresar el movimiento migratorio de salida, excluyendo el control migratorio propio de su puesto y sus funciones. Bueno, por el momento el delito que se le atribuye por parte de la fiscalía, la fiscalía que viene a tipificar es el incumplimiento de deber por parte del funcionario público. Bueno, ahora él tiene que enfrentar un proceso penal con el debido proceso, como todas las personas. En la parte administrativa también vamos a iniciar un proceso disciplinario y también donde se le va a respetar el debido proceso a él. Él va a tener la oportunidad de también poner las pruebas de descargo en este proceso administrativo y el penal, por supuesto. La investigación dio inicio a través de una denuncia por la ANEP, por lo que de forma inmediata se ordenó por parte de la Dirección General el trámite correspondiente para determinar la responsabilidad del funcionario. Es importante que esto obedece a una denuncia formulada por parte de la seccional de ANEP de la Policía Profesional de Inmigración con respecto a alguna serie de irregularidades y que de manera diligente la Policía Profesional de Inmigración desarrolla bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Probabilidad de Corredores. El día de hoy está siendo detenido el funcionario de apellido Arias y esos serían los detalles que yo podría en este momento brindarles porque se están ejecutando las diligencias judiciales y la investigación aún la tenemos en curso. El jefe policial, quien tenía nueve años de elaborar para la institución, luego de realizadas las diligencias policiales, fue trasladado hasta el Ministerio Público en Corredores para lo que corresponde. ¡Gracias!